buenos días amigos desde jalapa veracruz por aquí estamos hoy quiero enseñarle nuestro pico de orizaba que amaneció súper chulo vean nada más una bonita postal para que amanezcamos hoy y disfrutemos de este hermoso paisaje por acá cofre de perote ya saben acá el pico de orizaba para todos los que nos ven desde otros lugares nuestros paisanos que yo sé que extrañan mucho este lugar y miren nuestro colibri mañanero amigos mírenla mírenla qué bonito porque les platico que tiene su nidito por acá por aquí cerquita entonces aquí anda todas las mañanas amigos con estas bellas imágenes que pasan un excelente día disfruten el día y porque al rato llueve ya estamos temporadas de lluvias pero bueno estos amaneceres hay que disfrutarlos eva varona desde jalapa veracruz saluditos bye